Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video. Las que me siguen desde el día número uno saben que yo hace mucho tiempo hacía el peinado del mes y escogía el peinado más hermoso que había en la tierra y se los enseñaba y hace mucho tiempo no hago eso. Por ahí por Instagram me dicen como el peinado del mes, bla, no sé qué. Entonces dije como vamos a hacerlo de vez en cuando y decidí escoger un peinado que sé que les va a encantar. Se ve demasiado, demasiado lindo. Así que sin hablar tanto, aquí les va el peinado. Para empezar vamos a aplicar shampoo en seco en la raíz para darle un poquito más de textura al pelo. Yo lo voy a hacer solamente en la parte de adelante que es donde más necesito como volumen. Entonces lo que hacemos es masajearlo un tris y listo. Vamos a empezar dividiendo nuestro pelo hacia un lado, hacia el lado donde queremos que vayan las trenzas. Yo voy a dividir como donde está la mitad de la ceja más o menos hacia atrás y hacia un lado, algo así. Y vamos a hacer otra división en la parte de atrás, entonces donde se acaba la línea más o menos. Dividimos hacia la oreja. Lo otro lo pasamos hacia atrás, eso no lo vamos a utilizar. Y aquí quedan dos pedazos. Entonces dividimos de nuevo, o sea, este es el peinado de las divisiones por ahora, pero dividimos otra vez un pedazo donde empieza la oreja, hacia adelante uno y el otro lo pasamos hacia atrás. La idea es que no se nos confundan estos dos pedazos, entonces yo lo que voy a hacer para que no se me enreden es poner unos ganchitos, así, y otro para que se sostenga esta parte de acá en la parte de atrás. En nuestro primer mechón, en nuestra primera división, vamos a empezar a hacer una trenza de pez, es decir, de dos, es decir, la que ya todas deben saber hacer si vieron mi video de trenzas básicas, si no les voy a dar por acá el video. Un pedacito arriba, lo dividimos en dos y vamos a empezar a pasar las partes por debajo. Ese es el truco para que nos quede en relieve. Y a medida que avanzamos, tomamos mechones de afuera, los unimos con los iniciales y pasamos por debajo. Y eso es lo que tienen que hacer en toda la trenza. Entonces pasan los pedazos por debajo y añaden partes de afuera. Y vamos a hacer esto en todo este mechón. Y la idea es que el pedazo que está dividido atrás no lo toquen, sino solo cojan partes extra del mechón que escogieron. Entonces yo cojo un mechón de acá, un mechón extra de abajo y lo paso, un mechón de acá, inicial, y lo paso. Y vamos a hacer esto hasta que se nos acabe el pelo. Cuando ya lleguen aquí abajo, se les acaban las partes, obviamente, entonces solo siguen haciendo la trenza con los pedazos que les quedaron. Yo como tengo capas, se me salen pelos así, pero a mí no me molesta. Si ustedes no quieren que eso les pase, pueden apretar un poquito de gel o algo así, pero a mí me parece que entre más despelucada, más linda se va a ver. Entonces yo la dejo así. Y cuando terminen la trenza, abajo les va a quedar súper delgadita, pero no importa. La amarran con un cauchito y si quieren pueden abrirla. Yo siempre las abro porque siento que se ve como más volumen en el pelo y demás. Desde arriba empiezo a abrirla. Y si ya veo que se están saliendo demasiado los pelitos, puedo organizarlos con boy pins, pero al final. Y cuando terminen de hacerlo, pueden añadir otro poquito de shampoo en seco en la parte de arriba o para que se ajuste más, no sé, siento que sirve un poquito. Y cogemos la otra parte que vendría siendo esta y lo que nos quedó atrás. Vamos a ajustarlo para que no se nos venga y nos incomode. Ya hicimos una trenza de pez que es la más difícil, por así decirlo. En la parte de atrás, cerca de esta, vamos a hacer la de tres, que es la misma cosa, solo que en vez de dos mechones, cogemos tres. Entonces volvemos y empezamos desde arriba. La dividimos en tres pedazos, bien delgaditos. Empezamos a hacerla normal y a medida que avanzamos, vamos a ponerle partes de afuera y ya. Tienen que hacer lo mismo en todo el mechón. Y cuando lleguemos como a la oreja, ya no tenemos partes de afuera, solo nos queda este mechoncito, entonces la hacemos normal. La amarramos, la abrimos y listo. Y para terminar la parte de arriba, vamos a hacer otra trenza. Yo sé que van a decir que todavía no se acaba con sus trenzas, pero pues es que si vamos a recoger el pelo, este pedazo no puede quedar así pelado, o sea, tiene que haber algo ahí. Yo voy a hacer una trenza rapidita aquí. Si ustedes lo quieren dejar liso, lo pueden dejar así, pero yo prefiero que tenga como algo. Voy a hacer una rápida de tres aquí también, solo para que haya algo. Solo voy a hacer una trencita normal y ya. Y listo. Entonces tienen dos trenzas aquí bien arriba, otra trenza acá como para que no les quede esto tan pelado. Lo que nos falta es el último paso, que es el recogido. Este peinado lo pueden usar para una boda, para un grado, para algo elegante, porque se ve así como muy lindo, pero yo lo usaría para cualquier momento. La segunda trenza la pasan hacia atrás, cogen la primera, la pasan hacia atrás, pueden tapar un poquito la oreja, pueden hacerlo por encima. A mí me parece que queda mejor si tapamos la oreja, como para que no quedemos como los elfos, así. Cogemos toda esta cola de abajo, esta también pasa hacia atrás, cogemos toda esta cola de abajo, y todo, absolutamente todo, queda unido en una cola de caballo. Lo que pueden hacer es una cola normal, pueden dejarlo así, esa sería la opción número uno, dejarlo como una cola, y tapar el cauchito con el mechón, y listo. Y la opción dos es básicamente hacer lo mismo, pero en vez de dejar la cola toda larga, hacen una colita, dos colitas, o dos vueltas, mejor dicho, y a la tercera, hacen así, dejan como una burbuja, el resto lo pasan alrededor, y ajustan con boy pins. Y esta sería la segunda opción, es más elegante, porque es en recogido, aunque igual queda súper despelucado, a mí me gusta así personalmente, si ustedes sienten que son el pájaro loco, y les parece terrible, pues se hacen como un bond, un poquito más organizado, pero a mí me parece que se ve hermoso así, ponen los boy pins donde los necesiten, y listo. Y listo, algo así les quedaría el peinado de hoy, tienen dos opciones, una más casual, otra más elegante, a mí me encanta al final, como sacar los pelitos que quedan por aquí, para que no quede así como tan la mida, entonces pueden usar un cepillito, con los dedos se van haciendo como así, la idea es que se vea despelucado, y lindo a la vez, si les gustó y se lo hacen, compártanmelo por Instagram, les voy a dejar acá mi Instagram, para que me sigan, si quieren, para que hablemos por ahí, y nos vemos en el próximo video.